Yo no quiero ir a ninguna reunión Yo no quiero ir a bailar Solo quiero estar dándote mi amor Ahora que estamos solitos Te podré brindar toda mi pasión Aquí en nuestro dulce hogar Y te besaré con emoción Ahora que estamos solitos Cuando sufrí sin tu calor Pero por esta vez Quiero tenerte Cerca, muy cerca de mi corazón Yo no quiero ir esta noche a pasear No quiero ni hablar contigo Solo quiero amar juntos Disfrutar Ahora que estamos solitos Solo quiero estar dándote mi amor Ahora que estamos solitos Ahora que estamos solitos Ahora que estamos solitos Aquí está nuestro amor